Breves delegacionales El sistema múltiple de alertamiento temprano de la delegación Iztapalapa emitió la primera alerta del año por frío y a través de receptores de señal de radio VHF y WhatsApp envió indicaciones para reducir el riesgo por las bajas temperaturas. En un comunicado informó que con la emisión de la alerta responde a la entrada del frente frío número 19 al país, aunque existe un riesgo leve para la zona serrana de Iztapalapa. Se recomienda no exponerse a cambios bruscos de temperatura, utilizar ropa abrigadora, lavarse las manos con frecuencia y beber al menos ocho vasos de agua al día. La Dirección General de Servicios Urbanos y la Unidad Departamental de Parques y Jardines de la delegación Xochimilco instaló y reparó 5.603 luminarias en diversas calles y avenidas. En un comunicado detalló que de enero de 2016 a la fecha se han llevado a cabo 6.159 podas, se han instalado 350 luminarias y 85 cámaras de seguridad para brindar mayor seguridad a transeúntes y automovilistas. Además se realizan recorridos constantes para detectar zonas donde los árboles ponen en riesgo a la comunidad y donde las ramas obstruyen la luminosidad de las lámparas así como la visibilidad de las cámaras de video. La delegación Gustavo Amadero inauguró la Feria del Juguete donde más de 500 comerciantes expenden sus productos en el Deportivo Hermanos Galeana. Víctor Hugo Lobo, titular de la demarcación, dijo que se ofrecerán más de 90.000 productos de marcas de prestigio con descuentos de hasta 50%. Junto con la Feria del Juguete también se abrieron dos romerías ubicadas en las colonias San Felipe de Jesús y Río Blanco con el objetivo de apoyar a los Reyes Magos con la adquisición de juguetes a precios accesibles y con certeza de calidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.